¡Sin compromisos! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor, Charlie Brown! ¡Sí, así es! ¡Corre, chico, corre! ¡No dejes de mover las piernas! ¡Suelta un poco más de cuerda! ¡Tú sigue! ¡No pares! ¡Lo lograste, Charlie Brown! ¡Lo lograste! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Está... ¿Es la primera vez que veo una cometa explotar? Doblaje por Candian y Dubbing Studios